Bueno, estamos aquí con quien? Con Dani, no es la primera vez que nos topamos un evento como tal, gracias a Dios porque nos encanta siempre apoyar el talento, como estas? Super, super, gracias por el espacio y gracias por el cariño siempre Siempre bienvenido y esperamos que sean muchos conciertos más que podamos compartir juntos y ojalá internacionalmente, posicionarnos super bien Total, total, esta es una oportunidad muy bonita y si, esperemos que Dios siga abriendo las puertas, yo sigo trabajando y muy confiado de esta oportunidad Que nos puede contar Dani Maro de esta participación con Nodal, que espera, que viene, que estas preparando, que vas a hacer? Yo creo que yo había estado esperando esta oportunidad hace bastante tiempo, yo antes de, bueno la gente ya más o menos antes de estar aquí en Costa Rica Y ya quedarme aquí, estuve en Miami trabajando un álbum con un productor urbano, pero resulta ser que en medio del camino se me volvió a activar todo eso que yo descubrí de niño Y eran las letras que llegaban al corazón, letras que te hacían pensar y que sacabas de despecho Mi mamá escuchaba mucho bolero, mucha ranchera y bueno desde hace unos años acá, Banda MS que hizo junto con Walo que es uno de los cantantes que lo quiero muchísimo Estuvieron interesados en un tema mío que escribí, que salió en mi primer álbum al avión, se llama Lunes Tumbao Y yo creo que yo siempre he tenido como esa gana y ese deseo de esta oportunidad, así que creo que pueden esperar letras que lleguen al corazón Creo que melodías que se puedan cantar y que se puedan, creo que disfrutar con lo que sea que se estén bebiendo ahí en ese momento Sin duda va a ser un compartir y un disfrute de toda esta experiencia Totalmente, yo digo que mi gente, este es el momento, de los momentos más lindos que hay para llorar, para reír, para llevar a sus amigos, a su familia Y desgalillarse ahí cantando con Cristian ¿Recuerdas la fecha y si sabes como tal vez el tiempo que te vas a presentar, cuántas canciones vas a compartir con el público? No sé si tienes ese detalle Ahorita no tengo mucho detalle en cuanto a fecha, ni tiempo, ni nada Lo que digo es, estén muy atentos para que de ahí no se pierdan, verdad, esta gran oportunidad Y bueno, yo creo que sí lo voy a hacer acompañando un buen rato, eso sí sé, junto con nuestros otros amigos invitados Así que, de ahí nos vemos Muchas gracias y bueno, vamos con más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias